¿Qué pensarías si te dijera que tomando un suplemento, este podría ayudarte a perder más grasa de la cintura? ¿Te parece interesante? Si es así, debes quedarte hasta el final del vídeo. Pues voy a darte un consejo que va más allá del típico comer menos y hacer más ejercicio, y que espero que te resulte de gran utilidad. Si eres de las personas que piensan que tienen un metabolismo lento, esto te interesa. Si crees que tienes un metabolismo lento, debes saber que en realidad lo que tienes es un metabolismo muy eficiente. Imagínate un aire acondicionado ahora en verano, que sea muy antiguo, de hace 20 años, y que aparte de hacer mucho ruido, consume mucha luz, en comparación con un aparato de aire acondicionado moderno, un inverter, de alta eficiencia. El aire acondicionado inverter de alta eficiencia utiliza menos electricidad para funcionar. Mientras que el aire acondicionado antiguo consume mucha más electricidad para generar el mismo nivel de frescor en el ambiente. Así pasa con las personas que tienen dificultades para perder peso. El problema real está en su máquina, que es demasiado eficiente, y puede funcionar consumiendo menos energía, en comparación con alguien con lo que diríamos un metabolismo alto. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hackear la máquina para que consuma más energía? Pues vamos a ver cómo lograrlo. Un término importante para intentar aumentar el consumo de energía es el de desacoplamiento mitocondrial. No sufras que te lo explico. Como sabes, las mitocondrias son las fábricas de energía de las células. Es donde los alimentos que ingerimos se convierten en energía, que puede ser almacenada en forma de ATP, que como os he dicho muchas veces, digamos que es la moneda energética de las células. Pero es que al mismo tiempo que produce ATP, también producen calor. El desacoplamiento mitocondrial consiste en que las mitocondrias produzcan más calor y menos ATP. Porque ese calor sí que podemos, ponerlo entre comillas, desperdiciarlo, ayudando a quemar más energía. La cuestión es si existe algún desacoplador mitocondrial, digamos natural. Pues sí, hay una sustancia que puede aumentar ese gasto de energía, y que se llama resveratrol, que es un compuesto que se encuentra en la uva, los arándanos, el chocolate, los pistachos y el novit japonés, que es una planta que se llama poligonum cuspidatum, y que en Japón lo utilizan en forma de té o polvo. El resveratrol es un compuesto fenólico que ha sido el foco de muchas investigaciones científicas, por sus efectos potenciales sobre la salud. Este compuesto natural no solo ha sido asociado con beneficios cardiovasculares y para la longevidad, sino que también ha aparecido como un posible aliado en la lucha contra la obesidad. La obesidad es un fenómeno global que no solo aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, sino que también implica una peor calidad de vida para quienes la padecen. En este contexto, el resveratrol ha sido estudiado por su capacidad para influir positivamente en el peso corporal y otros parámetros metabólicos. Una revisión sistemática llevada a cabo por Reza Tabricci y sus colaboradores se centró en ensayos controlados aleatorizados que evaluaban el impacto de suplementar con resveratrol a adultos con sobrepeso u obesidad. La búsqueda incluyó estudios que cumplieran criterios rigurosos para asegurar la calidad y relevancia de los resultados. Los resultados combinados mostraron que el resveratrol tiene un efecto significativo en la reducción del peso corporal y el índice de masa corporal. También se observó una reducción notable en la masa grasa y la circunferencia de la cintura, indicando no solo pérdida de peso, sino también mejoras en la distribución de la grasa corporal. Y al contrario que otros suplementos para la pérdida de peso, el resveratrol mostró un incremento de masa magra, lo que es muy importante para mantener un metabolismo saludable. El mecanismo detrás del efecto beneficioso del resveratrol podría estar relacionado con su capacidad para imitar los efectos de la restricción calórica, además de su acción antioxidante y antiinflamatoria. Como hemos dicho antes, la clave es el desacoplamiento mitocondrial, donde las mitocondrias producen menos ATP y más calor, lo que ayuda a quemar más energía. Otros métodos para aumentar el desacoplamiento mitocondrial. Además del resveratrol, existen otros métodos naturales para aumentar el desacoplamiento mitocondrial y aumentar así la quema de grasa. Primero, una dieta low carb o cetogénica, ya que los cuerpos cetónicos ayudan a las mitocondrias a funcionar mejor y a quemar más energía. Segundo, la inmersión en agua fría, que obliga al cuerpo a generar mucho calor para mantener su temperatura central. Tercero, el ejercicio y el ayuno, que ayudan a las mitocondrias a desperdiciar energía y aumentar la quema de grasa. Cuarto, el té verde, pues tiene un leve efecto de desacoplamiento mitocondrial. Y en quinto lugar, la sauna o el jacuzzi, ya que crean un efecto similar al desacoplamiento mitocondrial, al inducir la sudoración y la generación de calor. ¿Qué bloquea el desacoplamiento mitocondrial? Pues el exceso de ingesta de calorías, ya que cuando comes en exceso, o sea, más de lo que tus mitocondrias pueden quemar, inhibes ese desacoplamiento mitocondrial y empeoras la salud de tus mitocondrias. Esto podría venir de comer demasiados carbohidratos simples, demasiado azúcar... Ahora bien, si haces mucho ejercicio, pues realmente necesitas comer más. Pero, ¿cuántas personas están comiendo por encima de su nivel de actividad física y su edad? Pues muchísimas. Por otra parte, el envejecimiento o el sedentarismo también inhiben el desacoplamiento mitocondrial. Además, la exposición a sustancias como metales pesados también puede bloquear las mitocondrias. Suscríbete para más contenidos de salud. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el peligro de la vitamina D que debes conocer. Los que lleguéis hasta aquí, poned en comentarios. ¡Gracias al metabolismo!